El día de hoy estamos yendo a la Hacienda La Colpa. La Hacienda La Colpa es un lugar en donde hacen el llamado de vacas. Por ejemplo dicen, que pase la silvia y la vaca sale haciendo mooooooo. Aquí está mi compañera de viaje, tratando de editar un video en TikTok. No puede. El señor Don Guía nos explicaba la historia de La Colpa y también nos decía de que las vaquitas lecheras más lecherosas de Cajamarca pues están en ese lugar. Y que para que una vaca se desarrolle bien chévere con su pastito pues más o menos unos 100 metros cuadrados. Miren lo que aprendí hoy. Aquí llegamos, estamos bajando del bus. Y no puedo creerlo, había un montón de gente en este lugar. Increíble, increíble. Nos perdimos, nos perdimos. ¿Dónde está nuestro grupo? Listo. Nos encontramos aquí a este patio que te refiere, es súper bonito. Me venden majarlanco, helado de majarlanco. Allá en el bus. Y vemos una marinera lindo. Aquí nos dimos cuenta de que se me habían caído mis lentes de sol y casi me dio el patatús de la vida porque son de medida. ¿Por qué, Yashira? ¿Por qué? Pero bueno, teníamos que avanzar. Gallo, 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 gallo. Hay un montón de gente, debe ser porque es 28, ¿no? Allá está toda la cola para el llamado de las vacas, sí. Dicen, muuuu, después de que las llaman por su nombre. Pati, muuuu, holga, muuuu. Miren qué bonita. Miren esta bellecita, toda en adobe, hermosa. Vamos a entrar a la iglesia. Se va a incendiar la iglesia. Hay un montón de gente. Aquí entramos a la parte donde están los establos y donde tienen las vaquitas, cada una con su nombre. Miren esto, miren esto. Acá tenemos a la Dolores. Dolores. A la Bisón León. A la Alesia. Así nos lleva nuestra Miss Perú. A la Cielo, a la Primavera, a la cantante, a la Doris. Y han hecho así su auditorio, su auditorio. Si quieren ver fotitos de mi viaje, os vayan a Instagram. Ahí están. Roba las fotos y los detalles de la... Fadia, avanza, Fadia.